Y este es un éxito que presenta DJ, Twiggy, Esclaves, Encimaplan Hidalgo Al principio Los reyes de la cumbia son idea, nos quiero Todas las noches sueño contigo, es que eres tú el amor de mi vida Ahora estás al lado y sobrestía, eres tú mi más grande alegría Hasta las estrellas te bajaría, daría por ti toda mi vida Es que eres tú vida de mi vida, si no estás a mi lado no sé qué haría Porque yo te amo, estoy enamorado, sueño como está toda la vida a tu lado Porque yo te amo, estoy enamorado, sueño como está toda la vida a tu lado amor Arturo Ortiz, felicidades, felicité Y Castiela Benzana, en tus tintejas, rico El que impone los éxitos, discos, YP, Simapan Hidalgo Las estrellas del éxito Los reyes de la cumbia son idea Y para que la toque, DJ Benjamix, sonido faraónico, Sauer Gózala, Edith Perea, Rico Todas las noches sueño contigo, Es que eres tú el amor de mi vida, Ahora estás a mi lado y solo eres mía, Eres tú mi más grande alegría, Hasta las estrellas te bajaría, Daría por ti toda mi vida, Es que eres tú vida de mi vida, Si no estás a mi lado no sé qué haría, Porque yo te amo, estoy enamorado, Soño con estar toda la vida a tu lado, Porque yo te amo, estoy enamorado, Soño con estar toda la vida a tu lado, Amor Los quiero Los quiero